Gracias por continuar en Extranormal de Impacto. El video que verá a continuación fue grabado en un supermercado. La intención era evidenciar los desechos contaminantes que dejaba este lugar. Cabe destacar que en este sitio una mujer se quitó la vida colgándose del techo en el año de 1998. Lo que este grupo de ecologistas videograbó es simplemente escalofriando. Si te das cuenta, Luisa, apareció Itaín, del lado derecho, arriba. Ellos estaban en protestas porque era contaminación y se ve ligeramente la imagen. No sé si la alcanzan a captar. Ahí aparece, ahí está colgada la mujer. Es algo escalofriante, sobre todo el ver que una persona se quita la vida, ¿no? ¿Cuánto dolor habrá tenido para llegar a estos extremos? Y el video está muy claro. Inclusive parece que el que grabó ni cuenta será porque continúa grabando los desechos, ¿no? Exactamente, eso es muy fuerte porque el plano en el que ella está se quedó impostado en este plano. Se arrepintió en los últimos momentos de haber hecho esa situación. Y pues sí es muy fuerte ver a una persona que se quite la vida porque está tentando contra el libre albedrío y contra un pecado. ¿Tú puedes ver eso, Octavio, a través del video, que ella se haya arrepentido? Sí, la mayoría de los suicidas siempre, siempre en el último momento se arrepienten de hacer ese acto porque es un acto que va en contra de la vida propia. Entonces, pues tú imagínate que estás haciendo algo y ya no tiene marcha atrás, ya no tiene revés. Y aunque te arrepientas, te vas a morir. Entonces dice que el sufrimiento es terrible. Ahí lo estamos viendo otra vez en pantalla. Es tiempo real. Si se dan cuenta, la toma es mínima. Pero ya en la cámara lenta lo podemos ver claramente. Ahí va a aparecer. Del lado derecho. Luisa, antes se decía que los suicidas se quedaban penando eternamente. ¿Es esto cierto? Bueno, eso lo mencionaba la iglesia. Incluso no se le daba un seguimiento como a las personas que fallecen. No les daban las bendiciones, los santos óleos y todo esto. Porque incluso la iglesia los repudiaba, ¿no? Por atentar contra su vida. Actualmente todo esto ha cambiado. Sí hay un gran número de suicidas que se quedan penando. ¿Por qué? Porque se plasma, como en esta imagen, el dolor y el sufrimiento. Entonces, como mueven con tanto dolor y con tanta aversión hacia la vida, pues se quedan en el sitio repitiendo una y otra y otra vez la muerte que ellos decidieron tomar.